Miguel Ayun cobra un tiro de esquina en corto para Brian Rodríguez, quien se ve marcado por Jesús Gallardo. Ambos caen al césped y Miguel pide la entrada inmediata de las asistencias. Instantes después, llega el árbitro y apura a los cuerpos médicos. Para ese momento, el 17 de Rayaduzda se había alejado. Veamos la acción en cámara lenta. Al caer, el peso del cuerpo de Jesús Gallardo va de lleno sobre la pierna izquierda del uruguayo. ¿Fue intencional? Da la impresión de que Jesús Gallardo pisa un poco la pelota. Por la inercia de la jugada, Brian con su vuelo desplaza al rayado. Pero al perder la vertical, Jesús intenta sujetar con el brazo izquierdo al americanista, tal vez queriendo llevarlo con él al césped. Lo que queda claro es que Gallardo nunca contó con que Rodríguez, en su afán de mantenerse de pie, echaría hacia atrás su pierna izquierda, dándose el lamentable momento que todos ya sabemos. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.